¿Qué culpa tengo yo de ser así? ¿Qué culpa tengo yo de ser cantante? Si en una misma rumba fue que yo te conocí Hoy en dónde estamos te enamoraste tú de mí ¿Qué culpa tengo yo de hacerte sufrir? Si tú no me comprendes mi dilema La música es mi vida y en ella quiero morir Por eso cantaré hasta que yo muera La música es mi vida y mi vida también eres tú Pero yo nunca dejaría de cantar Porque entonces dejaría de quererte Pero yo nunca dejaría de cantar Porque entonces dejaría de quererte Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Pero nunca dejaría de quererte Si la música es mi vida y en ella quiero morir Si me pones a escoger negrona linda Entonces tú vas a sufrir Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Pero nunca dejaría de quererte Si así lo que quiero Si así lo quiso mi Dios Si así lo quiso mi Dios y ese fue mi destino Si no te gusta lo que hago será mejor que siga mi camino Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Es amor puro y de verdad Venimos a abrazo Venimos a abrazo Con Riberita Noche Caliente Y Alex León Yo cantaré Cantaré Yo cantaré Yo cantaré Pero nunca dejaría de quererte No, no puedo dejar de cantar Si con ella soy feliz No puedo dejar la música Si así es que expreso todo mi sentido Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Pero nunca dejaría de quererte Se soltaron los caballos Vamos Oye Ahora vengo con Riberita Y Noche Caliente Ok Y dice Por eso canto mi música La que me hace muy feliz Y si no fuera por ella Ay ¿Qué sería de mí? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene la música? Cuando estamos todos de acuerdo Se pone la cosa bonita Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!